Mira qué ejemplar, Nancy estudiando italiano. ¿Cómo vale el italiano, amore? ¡Bene! En esta mañana ya nos pusimos pilas porque ya están preparando el siguiente menú que quieren ofrecer aquí en Manzanillo. ¿Cuál es la siguiente, pa? Discada norteña. Discada norteña. ¿Y para eso? ¿Trajiste? El disco es de Arado. ¿Desde dónde? De Monterrey lo trajiste. No, fuimos a un rancho a traerlo y lo hicimos, lo preparamos para poder hacer un guiso ahí. Que nosotros en el norte le decimos discada norteña. Oye, Lalo, ¿tú conoces la discada, Lalo? No. Y eso es lo que Lalo va a ofrecer, Lalo y Marcela, en su restaurante. La he escuchado, pero nunca la he probado, así que lo vamos a ver. Este disco es un componente que usa el tractor en la granja para revolcar así la tierra, mezclar el fertilizante o lo que sea. Y ese componente lo quitamos y se construyó esa discada. Es muy fina, es muy fina, pero es lo indicado para hacer la discada. ¿Qué hace el disco que no puede hacer otra olla? Lo que pasa es que tiene un grosor muy especial que hace que el calor se disipe y se expanda con mucha intensidad. Y se cocen los elementos que vamos a llevar al disco. Se cocen de una manera diferente a una olla. La discada es uno de mis platos favoritos y ya se me antoja lanzarme hacia adentro la discada. Se va a ofrecer en tortilla de harina y en gordita de maíz. También, aquí ya tienes el norteño bien aplicado. Está transformando el negocio en un negocio ya norteño con tortillas de harina, con discada. Hay que cambiar el nombre. Quirazón Regio. Quirazón Regio. Un mechero especial. Se pone a una altura segura y listo. Quirazón Regio. El guiso ya está listo para ofrecerse. Estamos preparando los taquitos, claro que sí. Mamá está toda pila ahí. A ver, échame un taquito. Te vas a chupar los dedos con estos taquitos. Y ahora hay que quemar esas calorías. Nos vamos toda la familia subiendo el cerrito por allá. Tranquila, tranquila. Madre. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Limpiando todo la popó en todo el camino? Lo que pasa es que si no la quito, mijo, la gente vamos a andarlo pisando. Madre. ¿Pero la pisaste? No, mixto. Ya, ya, ya. Es que la estás exparciendo más el olor por todo el pueblo. Adiós. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mi hermano Martín ha hecho algo que me parece extraordinario. Me encuentro aquí en Castro Gérix, es España. Este lugar he llegado porque estoy iniciando el camino de Santiago. El camino de Santiago que inicié en Francia. Ahora mismo tengo 314 kilómetros recorridos. Miren nomás, está precioso. Y como este lugar, hay lugares hermosos en cada parte del camino. Que estoy llegando aquí en este pueblo en el cual me voy a hospedar por aquel lado en un albergue. Además de que tenemos un lugar donde descansar. Lo están haciendo voluntario. O sea que puedes tú pagar lo que te nace. Ya sea mucho o poco o a veces si no tienes hasta nada. Chulada, chulada. Wow, este albergue. Que tiene de donativo. Además tiene la secadora ahí. Muy bien, bien chido. Me gustó un montón. También me dieron este stick. Para regalar ya que terminó su camino, mi amiga, aquí en Santiago. Pero yo iré a Finisterra y por allá alguien lo va a necesitar seguramente. En esta etapa donde Martín se enamoró y se fue para allá. Para aquellos lugares tan hermosos. Que no se dieron las cosas, fueron perfectas. Porque gracias a eso ahorita está haciendo mi hijo el camino de Santiago. Y me siento muy orgullosa de él. Este albergue tiene este elevador. Es grandísimo. Tiene capacidad para 700 personas, algo por ahí. Me encanta ese camino, todo lo que ha mostrado, todo lo que he visto. Me hace mucha emoción hacerlo con mi familia, compartir este momento con mi hija. Los caminos esos tan bellos que él nos ha mostrado a través de las imágenes tan bellas. Y leo la felicidad y cómo se siente él tan realizado. Me da mucha alegría y muchas ganas de caminar, de hacer ejercicio. De bajar estos kilitos que siento que traigo de más. Yo calculo que son unos 10 kilos. Entonces sí me siento muy motivada a través de la experiencia que mi hijo ha vivido. Me siento muy motivada ahora por mi hermano de ejercitar de nuevo mi cuerpo, nuestro cuerpo en compañía, en conjunto, en equipo, para realizar proyectos grandes así como esto que es extraordinario. De nuevo me enciende la llama, la chispa de hacer de nuevo otro proyecto así de grande como el que ya hicimos en la bicicleta. Pero con otra esencia, donde sea posible estar con Aisha, estar con mi familia. Es impresionante, son muchos kilómetros. Y no es tanto los kilómetros, sino la experiencia de vida y todo lo que conlleva el sentirte bien, el realizarte como persona, el saber que sí puedes hacer, que las limitaciones se las pone una en su mente. Me siento muy inspirada, muy contenta, muy orgullosa. Martín nos ha dado una gran lección. Esa manera de sobreponerse a la adversidad o a esos cambios de planes que Dios nos hace. Esa resiliencia, esa capacidad de levantarse, de caer y levantarse y tomar un nuevo rumbo con toda la fuerza que tiene. Pues no tengo más que felicitarlo y seguir su ejemplo. Él ha sido un gran maestro para mí en toda mi vida y en toda su vida. Será mi hijo, pero es mi maestro. Pero bueno, adiós lugar de camas. Por fin llegué a un lugar, aquí a un hostal, que es restaurante también. Voy a comerme esta torta. Tiene por dentro huevo y me parece que algo de jamón. ¿Tú no te has probado entonces los...? Después, vayamos a comer unos huevitos y arrocito. ¿Sí o no mi hermano? Hola. Vamos a comer bien sabroso, carnal. ¡Ey, provechito! ¡Ay, qué preciosos! La verdad es que extraño la secadora del albergue pasado, pero es lo que tengo. Así que vamos a darle. Vamos a cuesta arriba. ¡Bien, ciclistas! Porque también se hacen sin bicicleta. Hay quienes lo hacen así. ¡Bravo, Aisha! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Qué chido es sentir de nuevo esa sensación de viajero y rudo en su esencia! Con la mochila, con peso, con muchas aventuras al frente, mucha incertidumbre. La verdad está bien padre. Y siento que Martín justamente sembró esa semilla al iniciar ese peregrinaje que no era su intención y que se aventó sin ninguna preparación, sin ningún plan. Porque la gente lleva años preparándose o años postergando ese viaje. Por una circunstancia que no se dio, decidió hacer el camino. Porque aparte de ser una aventura, también es económico. Y él se buscó un poco la forma para poder quedarse tres meses en Europa y reducir los gastos. Entonces hacer el camino fue una buena opción. Como que me gusta mucho ver toda la familia así de estimulada a hacer nuevos proyectos, nuevas ideas. Y mientras tenemos esa vitalidad en todos nosotros, pues se me hace bien bonito poder compartirlo con la familia. Bueno, en la etapa anterior, cuando vivimos con nuestros hijos, era de que nosotros los enseñáramos. Que aprendieran, que vivieran, que hicieran cosas extraordinarias. Pero eran pequeños y ahorita que ellos son grandes, ahora ellos nos están enseñando a nosotros ironías de la vida, ¿no? Estoy viendo que la familia está muy en disposición de abrirse hacia nuevas aventuras. Especialmente Nancy y Aisha. Que estoy viendo que están muy curiosos por abrir otra etapa. Claro, cerrando las que acabamos de abrir, porque aún estamos haciendo nuestra casa. Y ese gran proyecto queremos cerrar antes de cualquier paso que vamos a dar en futuro. Pero es bonito ver que estamos abiertos a lo incierto. Todos se están refugiando en la sombra de la cruz. Pero es que hemos empezado tarde, ya es mediodía, sí. Mediodía. Nancy le dijo, si subas hasta la cruz, mija, te voy a dar un chocolatito. ¿Qué quieres usar? ¿Qué quieres usar? Chocalet. Ah, ¿ya? Ok, tú lo mereces. Un pedacito para ti, un pedacito para ti y un pedacito para mi papá. Y ya estamos frescos después de esa bañada, duchada. Oigan, aquí, en esta parte, en la noche siempre nos llega una visita. Quería lavarme los dientes y de repente veo que alguien nos vino a visitar. No quiero soltar a Bambino, porque está aquí. A ver, a verlo. Tranquilos, a verlo. Como esta parte está abierta, se mete por aquí como que creo que está aprendiendo a volar o algo. Y luego se trepa por aquí y luego se va de nuevo. ¿Qué pasa? ¿Estás limón? Ay, cosita. Eso ya. Ok, ya, ya. ¡Ay, qué bonito! Qué lindo. Chimichurri lo llamamos. Familia, ¿están listos para la charla diaria ahí con Martín? Es buena hora porque en Europa siete horas de diferencias. Ya se nos va a dormir pronto. Y tal vez ya llegó a Santiago, que supuestamente es la meta final. Después de 950 kilómetros caminando. Voy a acabarme la leche. Ah, muy bien. ¡Ey, Martín! ¡Qué hermosa, querida! ¡Grosito santo! ¿Cómo estás? ¡Ay, qué bella que eres tú, eh! ¿Dónde estás, pa? Estoy aquí con una amiga. ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Ya llegaste a Santiago? ¡Ya llegamos! ¡Y qué música! ¡Qué música! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¿Qué forma de entrar con la música y toda la cosa? ¡Eh, con la música y con toda la gente! ¡Mira a toda la gente! ¡Qué bárbaro! ¡Es cierto, bro! ¡Ah, sí! ¡Qué emocionante! ¡Con la gaita y el entrar! ¡He llegado! ¡He llegado! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bendición! ¡Por fin! ¡Ya estoy aquí en Santiago de Compostela! ¡Me encuentro aquí en Santiago de Compostela! ¡Es una experiencia muy bonita! ¡Y al mismo tiempo un poco triste! ¡Porque he hecho tantas conexiones con las personas que me he encontrado en el camino! ¡Que más allá de ser personas comunes y corrientes que van por ahí caminando! ¡Se han vuelto parte muy cercana de mí! ¡Amigos del camino! ¡Ja, ja! ¡Wow, Dios mío! ¡Ja, ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Je! ¡El mundo está alegre! ¡Las campanas suenan! ¡Ajad! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya estoy aquí en Santiago de Compostela! ¡Ajad, ja, 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 ja! ¡La verdad siento que pasaron años aquí! ¡Pues chingones eh! ¡Jos hermanos! ¡Jos carn! ¡Si y dos carnalitos! ¡Ja, carl! ¡Carnal! ¡Vira nomás! ¡Si, estamos bien! ¡Si, estamos bien, hermanos! Oh, look. Yo ni siquiera quería venir a Europa en el pasado. No me llamaba la atención. Pero por otro lado, agradezco mucho el hecho de haber llegado aquí por la razón. Quizás no fue la más feliz para mí por la situación que viví, pero precisamente eso me motivó a moverme. Cuando salí de este lugar donde estaba mi expareja, yo me sentía muy triste. Y después pensé como, oye, el camino de Santiago. Ya fue como, wow. Ahí tengo una razón para estar aquí en Europa. Además, seguramente podré conocer personas muy interesantes. Y es como, wow, soy muy afortunado. ¿Cuántos kilómetros fueron al final hasta Santiago? Fueron como 130 kilómetros, me parece. Pero yo voy a llegar a Finisterre. ¿Cómo te sientes de estar en Santiago? Sí. Estoy disfrutando cada paso aquí. Cada vez me encuentro con familia, ¿verdad? Personas que nunca me imaginaba hablar con ellos porque ni siquiera hablan mi idioma y así. De pronto son mis amigos que son como familia, como hermanos, como primos, como amigos, como hermanas. Es algo precioso. Seguramente hubo mucha gente muy emotiva que se puso a llorar. Sí o no, ¿verdad? Sí. Pero para mí no, no sé. Solo fue como, oh, pues ya en qué. Ya también. Entraron a Catedral. Sí, había una fila enorme, bárbara. La fila iba así, mira. Así. Y luego así. Y luego así. O sea, era algo bárbaro. Pues aquí está mi compostela. Y allá están haciendo la de los kilómetros. Te cuesta 3 euros. Y pues bueno, vamos a darle lo que me cuesta una tortilla de papa. Nos dieron unas colchitas de chocolate de Santiago en este lugar. Qué bonita la señora. Fuimos tan rápido porque estábamos tan fastidados de tanta gente que vivía. Pasábamos casi que corriendo. Así como, ay Dios mío, tanta gente. Ay, ¿dónde? ¿qué fue conmigo? Más que kilómetros, siento que fueron años. No. 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 Sí. Sí. Porque a Martín lo conocí hace un mes y es como si fuera, no sé. ¿Por qué no? A mí no tiempo fue relativo. Dos kilómetros, da de cuenta que separan como si nada. El día de hoy nos tenemos que separar muchos, como alegría también. Ya nos veremos, nos veremos en el camino de la vida, ¿no? Ya, ya otra cosa que, que siempre estamos ahí, ¿no? Como ustedes ahí, a pesar de que no están conmigo físicamente, los tengo siempre en mi corazón. A lo mejor nos vemos en el fondo, pero no. Pero lo siento tan cercano es que no me importaría volver a verlos o no verlos porque sé que están ya aquí. Oye, hijo, ¿y ahorita vas a continuar hasta ver el Atlántico? Finisterra. Ah, Finisterra. Ahora estaba viendo en la noche, por ahí en la noche, un video tuyo y me motivaste para salir, hacer ejercicio. Tenemos aquí enfrente un cerro y empezamos a ir a subirlo. Y le digo a Demis, Emis, ya estoy listo para irme al camino de Santiago. Y pues es lo que vamos a hacer. Te felicitamos mucho por tus logros. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Después de esa charlita con Martín Siño, que ya cerró el camino de Santiago. ¡Qué buena onda! Y aún le queda un mes más para pasarlo en Europa. Está buscando ser activo de la mejor forma posible. Entonces, la gente que busca terapia, escríbenle ahí en su Instagram. Un mes más en España, tal vez también se va a lanzar a Italia. No lo sé, no lo sabemos. Pero lo que sí sé es que ya tengo que cortar un poco la barba, entonces ahorita mismo nos vamos al barbero aquí en el centro de Manzanillo. ¿Nos vas a cortar tú el pelo? ¿No? Pero aquí papá tiene su barbero, aquí a la vuelta. Aquí en la famosa peluquería Polo 2. ¿Eh, Aisha? Vamos a reducirle la barbita, papi. Bueno, ya vamos a ver el cambio. Uno, dos, tres. Y ya quedó la barbita mucho más marcada. Aisha quiere pagarle. ¿Está bien? ¿Sí? Muchas gracias por lo invitaste. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. ¿Ya estamos listos? Sí. Muchas gracias. Ya nos vamos de aquí. Hoy día andamos bien aplicados. Nancy, ahí está, enfrente del mercado, aquí en Manzanillo. En colaboración con Ferec andan pintando ese mural ahí. Ya le dieron un fondo rojo. Entonces ahí estará pintando como esa columna acá.